Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Os presento dos hoteles de Nîmes. Uno lo he visitado y en el otro he pernoctado. En el sur de Francia, con silla de ruedas. Visitamos el hotel L'Empérateur, mítico en Nîmes. Se encuentra en una zona arbolada, preciosa, a muy pocos minutos del centro histórico. Nos cuentan que por aquí pasaron Picasso, Hemingway o Luis Miguel Dominguín. No me extraña, yo me quedaría. En el spa podemos acceder a varias salas en las que las camillas bajan hasta nuestra altura en la silla de ruedas. También hay una piscina interior, pero no está adaptada. La piscina exterior tiene silla de transferencia, así que nadar ya no nos tiene que dar pereza. Tienen varias habitaciones adaptadas. Amplias, cómodas y muy luminosas. Para no querer salir de ellas. El baño también es muy amplio y está todo en su sitio. Tienen silla especial para la ducha bajo petición. Este es nuestro hotel. El hotel Apar City es otra pasada. A muy pocos metros de la estación de Ferrocarrín y frente al anfiteatro romano. El hotel se encuentra en un edificio de estilo Heussmann que es la leche. Guau, qué lujo de habitación. Buenos días, vamos a desayunar. El bufet libre del desayuno tiene todo lo necesario para disfrutar y tomar fuerzas. Con estas imágenes finalizan nuestras recomendaciones de hoteles en Nîmes, en el sur de Francia, con silla de ruedas. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarme. Gracias. 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 Gracias.